Hoy es un día particular, hace dos años que en Honduras asesinaron a Berta Cáceres y justamente su figura reúne muchas de las dimensiones que hacen a nuestras luchas cotidianas. El hecho de ser una mujer, de ser líder de un pueblo indígena, el pueblo lenca, y de haberse definido feminista, uniendo esas tres cosas de la vida que nos atraviesan en identidades múltiples que todas tenemos, que estamos en un lugar, en otro, en otro, en otro. Entonces, resume una parte muy significativa de liderazgos en América Latina y también de una pluralización del ser feminista. Que hace 30 años éramos solamente un grupo de locas, seguimos siendo igual un grupo de locas, pero quiero decir, menos reconocido como tal, como un grupo más de élite, si se quiere, no por voluntad propia, sino porque, sencillamente porque éramos pocas. Y en el correr de los últimos años, y en particular en los últimos 10, 15 años, se ha dado una pluralización de las sujetas, de los cuerpos, de las cuerpas del feminismo desde interpelaciones diferentes y de construcciones también muy diferentes del ser feminista. Obviamente no es lo mismo ser feminista en una comunidad indígena que en un barrio popular de cualquier ciudad, como tampoco es lo mismo ser blanca que ser negra o afrodescendiente. Entonces, bueno, de esas interpelaciones, o ser quebradora de coco como en Brasil o trabajadora doméstica, entonces, desde esas múltiples interpelaciones también se ha ido enriqueciendo la perspectiva feminista. ¿Cómo se ha ido enriqueciendo la perspectiva feminista? ¿Cómo se ha ido enriqueciendo la perspectiva feminista? ¿Cómo se ha ido enriqueciendo la perspectiva feminista? El AFNIAS comienza incipientemente en el 2016, después de una jamada de debate feminista que realizó cotidiano acá en esta facultad, donde nos encontramos un montón de, un montón, algunas mujeres, como con esta preocupación, ¿no? de la dimensión, cómo cruzar los problemas ambientales desde un punto de vista feminista, ¿no? Y desde el punto de vista de las mujeres. Y encontrar esas intersecciones que creímos que en el país todavía no se estaba dando ese tipo de discusión. Me parece muy importante la oportunidad de este encuentro, de este diálogo ecofeminista entre las mujeres urbanas, mujeres rurales y mujeres urbanas, porque nos posibilita justamente escuchar, escucharnos nuestras voces, nuestras experiencias, desde las organizaciones sociales, desde urbanas y rurales, de cómo llevar a la práctica el ecofeminismo, cómo estamos las mujeres en nuestros espacios practicando, y muchas veces saber ese nombre ecofeminismo, practicando el ecofeminismo. Entonces, esta es una oportunidad para poder entrelazarnos y poder buscar estrategias que nos permitan a ambas, a ambos espacios, continuar nuestras luchas y continuar justamente buscando ese espacio de encuentro donde podamos fluir, ser nosotras mismas, pero también posibilitar un avance en la defensa de nuestros territorios y nuestros pueblos. Para nosotros es fundamental que se convoquen espacios de este tipo porque son esencialmente espacios de encuentro y nosotras estamos convencidas que la lucha feminista y la lucha por la justicia ambiental es una lucha colectiva. Entonces, problematizar nuestras peleas, darle sentido a aquello que nos mueve, a aquello que nos mueve hacia la justicia, es fundamental. Encontrarnos con otras que están dando la pelea desde otros planos, en otras agendas, en otros territorios y con otras sensibilidades nos fortalece y nos hace caminar juntas con un sentido más fuerte hacia horizontes emancipadores en un momento en donde la realidad es cada vez más incierta y desafiante hacia lo negativo. Entonces, darle sentido a nuestras peleas, enriquecernos conceptualmente con otras construcciones de compañeras que hace mucho, que vienen impulsando, nos parece fundamental. Yo creo que es importante, también, en niños, a consultarnos y con mujeres a conversar esas cosas porque además, en general, redes, que podamos trabajar todas en el equipo. Creo que informarnos entre todas y también todos, que es fundamental para seguir la lucha y para lograr los cambios que buscamos y además de hacer nuevas juegos. Desde DASNIA creemos que es importante estos conversatorios como el que hicimos hoy sobre ecofeminismo porque creemos que en la gran crisis ambiental en la que estamos viviendo y social es necesario empezar a discutir sobre esta intersección. Y el ecofeminismo nos habla siempre de poner en el centro la vida y poner en el centro la vida implica darles valor a los trabajos de cuidado que han estado siempre sobre oro, hombres femeninos y también darle valor a la naturaleza, pero un valor más allá del económico. Esa naturaleza que nos da los recursos para estar vivos. Si ponemos eso en el centro, surgen un montón de cuestionamientos y de críticas de raíz muy profunda que nos parece que es muy necesario que se dé ese debate en el país para que empecemos a definir qué desarrollo queremos y cómo nos vemos de aquí a unos años en este contexto de una crisis global, ambiental, extrema y social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.